¡Aleluya! ¡Con sentimientos! ¡Funciones o tosic! ¡Dígale! ¡Sí, papi! ¡Muchas gracias, papá! ¡Aleluya, santos el Señor! ¡Dulce y no iban, cintas, grandazo, maricuna! Guayaquil, Quito, Cuenca, Estados Unidos, no hay ser! ¡Ecuador en el mundo entero! ¡Viejito a TV! ¡Roldán TV! ¡Producciones Totaxi! ¡Cuyangyutapunzatá! ¡Yucatapunzatá! ¡Dulce y no iban! ¡Yucatapunzatá! ¡Dígale! ¡Nyucatamaitarrititit! ¡Dulce y no iban! ¡Yucatapunzatá! ¡Nuayuna ya tícate! ¡Amatachaki! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Dígalo! ¡Nyucatamaitarritit! ¡Eso! Padre, Hijo, Espíritu y Santo que estén en este lugar Muchas gracias Fabi y Atapeño Hasta la próxima a sus amigos de siempre José Guamán como regentista Alonso de Chocón Y los hermanos músicos Linojes cogidos Muchas gracias Diego Guamán Por su acompañada de estar en este lugar en el equipo del trabajo Aleluya Milla y diablo estamos mal Díganle Que acá tu cuitanza Nunca tú me espalda en mí Y vamos a pasar Y aguanta mi sasa bien Y cuando te cuitanza Nunca tú me espalda en mí Aleluya papá Ayuda huay cuya vio Cantame así que hay vio Tu cuello que causa está Cambi de mindar en mí Ayuda huay cuya vio Cantame así que hay vio Aleluya Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Jesús Díganle fuerte Y mamang amante Amante Gloria a Dios Aleluya Reverendo Francisco Cuenta Amén Si Jesucristo ya Aleluya, gloria a Dios Con mucha reverencia Producción de estas Familia de Dios Y con su divina todo va Toda la honra y la gloria para ti, para ti amor Su familia de Dios Cantando Ampañe ke su perestu, ser kis peci Tu ya diuskan banyak uangpang ma Samunci, chas gila Ampañe ke su perestu, ser kis peci Tu ya diuskan banyak uangpang ma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Linaje escogidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!